Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20. Pues con Seiya Libra Gamers, sí, estamos en un nuevo video, un nuevo capítulo que la verdad estamos siguiendo nuestro propio camino, sí, 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 nuestro camino en el FIFA móvil. El camino, el Seiya, el puto cojo, ese mismo es el que nosotros nos encontramos. Ya habrán visto videos anteriores en la cual nosotros hemos traído un nuevo jugadorazo. La verdad que lo hemos probado. Una cosa espectacular, algo de locos. Me ha encantado y la verdad está rindiendo muy, pero muy bien. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí solamente. Eso sí te lo digo, ¿eh? En nuestra liga hay varios GRL que la verdad pues tienen ya... Tienen buenos GRL, chicos. 100, 101 y demás. Y yo me estoy quedando con el fucking 96. Entonces, tenemos que subir nuestro GRL, tenemos que ir avanzando, tratar de aprovechar al máximo, ya sea en refuerzos de habilidad, subiendo con el XP, o sea, hay de todo. Y bueno, he visto mejor la oportunidad en la cual tengo creo que otra formación que nos va a ayudar muchísimo para poder subir. Si ustedes se dan cuenta, pues acá tenemos a Auba Medios, ahí está Auba y tenemos a Bardi. Dos tremendos cracks, dos delanteros. Y si dejo a Auba, estoy dejando pasar una gran oportunidad. O sea, son varios puntos. Es 89, casi casi un 90. Y es por eso que me he dado cuenta y he tomado la decisión de tratar de ir por la formación de la 4, en este caso, donde están dos delanteros. Que viene a ser la 4-2-4. En la cual acá sí vamos a aprovechar al máximo lo que va a ser Auba junto con nuestro amigo de Jamie Bardi, chicos. Sí, la verdad que está genial. Me va a gustar bastante. Ah, que bueno. Ahí entra obviamente Luquitas. Y acá, bueno, acá cambiaríamos. Venga, que acá se iría este. Eh, cambiaríamos acá a Petit y entraría Auba. Sí, sí, sí. Así estaría la situación. O sea, de esta manera ya la cosa se va a ir poniendo muy pero muy guapetona. Ya sea en esta formación o si no en la siguiente. Que viene a ser lo mismo. Es igual. Eh, pero la diferencia es lo siguiente. Tenemos que subir nuestros GRLs. Sí, está bien. He hecho ya los cálculos y solamente estoy a solo tres puntitos de poder ser 97 de GRL. Obviamente la química no la podemos perder, chicos. De nada va a servir que subimos GRL y la química disminuyamos. Entonces estoy a solo tres puntitos de poder ser 97, pero obviamente quiero llegar a más. Vamos a tratar de llegar un poquito más. Así que si estoy a tres puntos, vamos a hacer algunos cambios. Me he dado cuenta que acá tengo a Gómez. La verdad no lo estoy usando mucho, pero entre Gómez y Dan, pues hay diferencia de dos puntitos. Gómez tiene dos puntos más. Entonces estoy a solamente un puntito de lo que viene a ser el GRL de 97. A solo dos. Tengo que aprovechar todo esto al máximo. A solo dos puntos, chicos. Y bueno, qué mejor oportunidad que en esta ocasión, pues simplemente tratar de mejorar la posición en la cual tenemos acá, Gómez, que va a venir perfecto. Bueno, 100.000 ahí del coste. Y bueno, con esto ya tendríamos nuestro GRL en 97. La química se mantendría, la química se mantendría, no bajaría nada y estaríamos ahí. Y ahí tenemos el 97. Entonces, 11 puntos más necesitaríamos y ya estaría la situación para poder nosotros tratar de buscar el 98. Acá tengo a Petit. Petit que me da química. Petit tiene un puntito más. Vamos a aprovechar también esa oportunidad que nos da Petit, chicos. Hay que aprovechar la oportunidad que nos da Petit. Ahí está, muy bien. Y bueno, tenemos un punto ahí extra. Tenemos ahí un punto extra. Pero bueno, tenemos varias cositas que acá de verdad que nosotros vamos a aprovechar. Y además que tenemos un punto adicional por lo que viene a ser Petit, chicos. Ahí está, muy bien. La verdad que ha quedado muy bien, eh. Ha quedado muy guapo, ha quedado muy guapo. Vean que estamos ahí. Estamos ahí. Ahí está. Así está la situación. Cuatro más nosotros tenemos. Bueno, pero todavía tenemos que seguir subiendo al máximo. Así que vamos a tratar de mejorar este jugador. Vean que le metemos hasta 83. Creo que estaría perfecto, eh. Hasta 83. Se va muy, pero muy bien. Greswell ahí está perfectamente. Muy bien. Ojo, ya estamos allá muy poco. Estamos allá muy poco. Y otro jugador que la verdad es clave. Es clave en nuestra plantilla. Es el señor de Lucas Moura. Que la verdad está rindiendo fenomenal. Eso sí te lo digo, eh. Está rindiendo fenomenal Lukitas Moura. Y con eso pues ya seguiría ahí, eh. Más 84. La verdad que estaría perfectamente la aceleración. Llegaría hasta 109. Y bueno, pues acá creo que hay algunas cositas que todavía tengo que mejorar y cambiar, eh. Algunas cositas que tengo que mejorar y cambiar. De momento estamos bien, estamos bien. Pero creo que se puede ir un poquito más, ¿no es verdad? Creo que sí, creo que sí. Se puede ir acá. Lo entrenamos. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí gastando todo el XP que tenemos. Todo el XP que tenemos. Y ahí está. Ahí se nos va, se nos va. Y bueno, Lucas Moura, un excelente jugador. Bueno, 100. Bueno, agilidad 106. Solamente mejoraría su agilidad. Solo mejoraría su agilidad. Y todavía nos falta. Y todavía nos falta. O sea, cosas que suceden, chicos. Cosas que suceden. Esto es increíble. Pero bueno, no importa, no importa. A ver, le damos otra más acá a Luquitas. Porque la verdad, Lucas sí está que la rompe. Me encanta. Ahí está. Creo que con 700.000 ya está. Y creo que con esto es más que suficiente para poder hacer posible nuestro 98 de GRL con 160 de química. Ahí mejora. Aceleración 111. Ojo que Lucas se va a fuego, chicos. Luquitas y ahí lo tenemos. Efectivamente, necesitamos dos más. Luquitas se va a 111 de aceleración. Velocidad al sprintar 103. La verdad que muy buenas estadísticas para este jugador. De verdad, recomendadísimo a 1000 por 1000, chicos. Ahí está. Ya somos 98. Ya podemos batallar. Ya en el liga versus liga, pues ya no nos van a sacar la mismísima miércoles, ¿eh? Ojo que incluso acá teníamos para mejorar. Pero bueno, ya está la situación. De nada me va a servir. Simplemente para, no sé, para alguna otra ocasión. Ahí le metemos un poquito más. Pero así estaría, chicos. Así estaría Luquitas Moura. La verdad que me ha encantado. Gressler también se ha mejorado. Y bueno, obviamente los otros jugadores han sido partícipes de todo esto. Ya con 98, creo que no podemos perder. Ya estamos en partido de ataque enfrentado. Y justo nos tenía que tocar un fucking GRL 100. O sea, es increíble. No sé, al menos ponme de mi misma condición, ¿no? Pero bueno. Tenemos ahí un poquito más de química. Así que le va a disminuir. Venga, que ahí está. La diferencia es solamente de 10%. Nada más. Pero lo demás está brutal. Está brutal. Así que vamos a ver si podemos aprovechar esto. A botarla, a botarla. Si no, se nos pasa el tiempo. El rival ya nos metió el primero. Venga, Auba. Ahí empieza a aparecer Auba. Que obviamente Auba y Bardi van a ser clave en todo esto. Vamos, vamos. Venga, ahí está. Dos a uno. Vamos bien, vamos bien. A ver, ¿quién aparece ahí? Jamie y Bardi. Jamie y Bardi. Muy suave. Muy suave. Bardi, por favor. Muy suavecita la mandaste. Vamos. A ver, Bardi. Tu momento ha llegado. Venga, eso. Perfecto, eh. Ahí está. Cobrándote la revancha. A ver, a ver, a ver. ¿Quién entra acá? Vamos. ¡Ay, qué tapadón que se mandó, eh! ¡Qué tapadón que se acaba de mandar, chicos! Venga, a ver ahí de cabecita. No puedo concretar. Tampoco. Ahí se nos empieza a alejar el rival. Está sumamente complicado. Y otro tapadón que se mandó. Increíble, eh. Increíble. Venga, a ver ahí. Aprovechamos un poco. Vamos, 4 a 6, eh. 4 a 6. ¡Ay! Pero cómo dejé pasar esa oportunidad. Vamos, que todavía estamos ahí. Estamos ahí. Bardi, no me falles. Eso. Pero 5 a 7. 5 a 8. Se nos vino ahí la noche, chicos. Se nos vino ahí la noche, eh. No, está un poquito complicado. Vamos a ver si podemos ir por el milagro. Si podemos ir por el milagro. 6 a 9. No, de verdad que tendría que, no sé, meter en un santiamén dos goles de una, eh. A ver ahí de cabeza. Tampoco puedo conectar. Nos han metido 10 fucking goles, chicos. ¡11! No me jodas. ¡11 goles nos han metido! ¡En serio! O sea, ¡qué rayos! Después de la humillación que pasamos, esperemos y ahora sí resarcirnos un poquito. Nos tocó un full de un Shak Tardones. Creo que por ahí va a ser la situación. Pero bueno, también GRL 100, eh. GRL 100, pero bueno, empatados. Empatados por el tema de la química. Me salvó ahí la química, chicos. Si no, la verdad que la iba a padecer demasiado. Pero bueno, a ver, a ver si podemos aprovechar esta. Estamos en igualdad de condiciones, eh. Igualdad de condiciones. En lo que se refiere a oportunidades, estamos igualito. Tan, para cualquiera, eh. Para cualquiera. A ver, Bardi. Bardi. Eso, muy bien, Bardi. 2 a 2, eh. 2 a 2 que todavía no podemos dejar que el rival se nos aleje. Venga, a ver esta. Venga, ahí está. 3 a 2. Muy bien, muy bien. A ver, Luquitas. Luquitas, si llega. A ver, Bardi, Bardi, Bardi. Maldita sea, Lucas. Y ahí está, eh, Lucas. Ahí salvándome un poquito. A ver, a Chamberlain. Maldita sea, maldita sea, Chamberlain. Chamberlain, ¿cómo te fallaste esa? ¿Cómo te pudiste fallar esa, papá? Vamos. 5 a 5. Vamos, Luquitas. Luquitas, en ti confío. Eso, muy bien, Luquitas. Vamos a ver, Chamberlain. No me falles otra vez. Puto, Chamberlain. Pateas algo siquiera. No entiendo. Te di para tirar y no me hiciste caso. Vamos, Auba. Auba. A ver, Auba. Auba. Venga, que rival está ahí. Tenemos que asegurar este gol. Y se la tapó el maldito, eh. Se la tapó el maldito. Tenemos que botarla. Tenemos que botarla. Vamos, si no se nos empieza a alejar, eh. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, por favor, eh. Por favor, ¿qué hiciste? A ver, esta. Llega a conectar. Ni siquiera la pudo conectar, eh. Ni siquiera la pudo conectar. Bardi. Bardi. A ver, el último. Bardi la metió, pero... Miren, tuvimos tres oportunidades. Fallamos dos. Con eso ganábamos. En serio, ganábamos. Bueno, chicos. Con esto queda demostrado que a pesar que nosotros subamos el GRL, locojo no se me va a ir. Así te lo digo, eh. Locojo no se me va. No importa si tenga GRL 98, 120, 150. Locojo está ahí presente. Ya nos acabamos de dar cuenta. Pero bueno, no importa. Igual nosotros, a pesar de que somos mancos, somos cojos, igual tenemos que ir ahí con fuerza, con fuerza. Ir subiendo lo máximo posible, que es el objetivo que se está pudiendo obtener de poco a poco. Así que, pues, nada. Espero que tú ya tengas GRL 100, 102, 104. No lo sé, Rick. No lo sé. Pero igual, si te diviertes, pues está genial. Así que, pues, nada, chicos. Si te gustó el video, no olvides regalarme tu grandioso like, suscribirte al canal y activar la campanita, que no te cuesta nada. Seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, que en la descripción están mis redes sociales. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau. Chau.